Diciembre, un año difícil, 2016, pero siempre con la onda de ponerle trabajo y demás, y tener buenas ventas, reciprocidad hacia nuestro cliente, que es realmente la posibilidad de darle mejor atención, mejores precios, y bueno, estamos condicionados con el poder remunerativo de la gente, pero de cualquier manera estamos en camino de que 2017 esperemos que sea mejor. Hemos tenido un diciembre no malo, un diciembre con unas ganas de trabajar, con unas ganas de la gente consumir. Bueno, ahora esperamos que este primer semestre del 2017 tengamos un poquito más de trabajo y realmente tenemos muchísimas ganas que nos visiten toda la gente de otros centros comerciales, como nosotros iríamos a visitar los otros centros comerciales, a que sí, consumamos la plata. La plata realmente tiene que ser un lugar de atracción. La autopista, que nosotros estamos acostumbrados a que sea un lugar de salida, tenemos que dar la vuelta a que sea un lugar de entrada. Entonces eso es un compromiso que tenemos los comerciantes para nosotros realmente tratar de que la gente esté cautiva, pero nosotros la única manera que tenemos que la gente esté cautiva, somos responsables nosotros. Así que bueno, trabajando este año para eso. Contamos sobre el fin de año, bueno, las estrategias que se armaban para darle facilidades a la gente y que las ventas sean buenas para cierre de año, tuvieron resultados, ya digamos, se imaginaban que iba a ser menor que años anteriores. Sí, mira, sabemos bien que la oferta de descuentos fue el 19, pero también la venimos haciendo meses atrás. Sabemos que tenemos que acomodarnos, reacomodarnos y darle el mejor precio y mejor atención al cliente. Pero el 19 fue muy interesante. La Federación Empresaria aglutina todos los centros comerciales, de los cuales estamos más organizados que nunca. Este año más organizados, tal vez, para poder trabajar mucho más firme. Pero bueno, este año vamos a trabajar bien y vamos a tener mejores precios y vamos a tratar que el consumo se eleve. Sí necesitamos que acompañe la parte de gobierno, tanto nacional, municipal y provincial, en que, bueno, mejorar los sueldos y demás. Pero bueno, estamos con las ganas de trabajar y poder seguir adelante y creciendo.